Le cayó tarde, pero le cayó a... Sí, sí. Bueno, nos vamos. Echa un saludo para hacer capricha también. Venga, con esa parodia. ¿Cómo es que se llaman los dos chavalazos que hacen el programa? Don Víctor Marín y J.R. Céspedes. Don Víctor Marín y J.R. Céspedes. Padre los dos, padre. Padre. Oiga que vengo con la parodia a unos amigos que yo no he conocido. Pero me los están presentando y están allá en los Estados Unidos. Haciendo su programa. Yo le canto bonito. Con todo cariño a esos dos padrecitos. J.R. Céspedes. De Sarchi. De Sarchi. El nombre de Sarchi. Acuérdate. Un saludo para su papá y para toda su familia. Oiga, dice el gordo que le manda saludle a su papá y a toda su familia allá en Sarchi. Aquí estamos contentos saludando a estos dos compañeros. Y el gordo de Cherica les mando un saludo muy sincero. En el día del papá. El día del papá. Con toda sinceridad. Con toda sinceridad. Que Dios me los bendiga. Es una realidad. En el día del papá. En el día del papá. Lleno de felicidad. Lleno de felicidad. Que Dios me los bendiga. Y me les dé prosperidad. Oiga, papá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Le ponemos sabores. Le ponemos sabores. Salúdame a Nueva Jersey. A ese par de locutores. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. La pasa en especial. Ay, 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 ay. Muchísimas gracias a todos.